En el colector de Jacinto Benavente, en la primera parte de la obra, han sido más de un millón de euros. En la calle Coleón, más de 30.000 euros. En la calle Andalucía, más de 60.000 euros. Y en el colector de la Amenacha, más de un millón y medio. En total, más de tres millones y medio de euros. El equipo de gobierno liderado por nuestro alcalde José Ignacio Landaluce está trabajando incesantemente en realización de nuevas infraestructuras. Las responsables municipales aseguran que el ayuntamiento está cumpliendo con el plan de vertidos elaborados en el año 2013. Afirman que lo único que el consistorio ha pedido a la Junta es un poco más de tiempo, puesto que es imposible solucionar a la vez los 33 puntos de vertido por la falta de financiación. Las delegadas de Medio Ambiente y de Malgesa lamentan que el socialista Ferrando Silva pusiera en su día trabas para la construcción del colector de Jacinto Benavente. Y le solicitan que, en vez de criticar, trabaje para pedir a la Junta de Andalucía que colabore con el ayuntamiento para mejorar estas infraestructuras. Este equipo de gobierno, y como hemos mostrado, inicia el expediente para la autorización de vertidos en el año 2013. Es un plan de vertidos donde se detallan las infraestructuras necesarias para evitar esos vertidos, vertidos que están controlados, que se saben y que no son nuevos, que son de hace muchos años. Y que este equipo de gobierno, como bien ha dicho mi compañera Laura, ha sido el único que está haciendo infraestructuras necesarias para evitar esos vertidos. No entendemos que diga ahora el dirigente socialista que si estamos tapando con arena. Con arena lo taparían ellos y lo taparían sus compañeros porque no lo han visto hasta ahora. La delegada de Malgesa recuerda que solo en materia de prevención de inundaciones, el gobierno municipal realiza trabajos constantes de mantenimiento de redes. Recuerda que se ha intensificado la limpieza de inbornales en zonas inundables, poniendo como ejemplo que en 2015 se limpiaron casi 67.000 metros de redes, 9.800 inbornales, más de 330 pozos de registro y 86 arquetas. A ello se suman los trabajos en el río Cachón para evitar inundaciones en la coluna San Miguel.